La elección de... ¡Bravo! 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 Con ustedes, los Tangerica Monasterios. ¡Bravo! 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 Muy buenas tardes y sean todos bienvenidos a la selección de la mejor figura del Miss Earth Venezuela dos mil dieciocho. Para mí es un placer poder acompañarnos nuevamente y por supuesto también darles la bienvenida a este primer evento de uno de los tantos que se estarán realizando previo a lo que será la gala del doce de agosto en las instalaciones del Centro Cultural Chacaba. Acá tienen a nuestras veinticuatro protagonistas, o para quien pido un fuerte aplauso para las actividades. ¡Bravo! 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 19 años de edad y solicitud es de 1.75. Sus medidas son 90, 62, 92. Ahí vienen a nuestro primer grupo de candidatas. En un lado ya está haciendo su tarea y evaluando a cada una de ellas. Se prepararon muchísimo para llegar a la tarde de hoy con la mejor tipo de candidatas. Vamos a brindarle un fuerte aplauso para conocer a nuestro grupo de candidatos.